Identificar a un narcisista no siempre es fácil. Las personalidades narcisistas tienen muchos elementos comunes con psicópatas, sociópatas, maquiavélicos o egoístas. Vamos a citar aquí 30 conductas que son típicas de los narcisistas. Ya que el narcisismo se puede dar en diferentes grados, en la medida en que se tengan más o menos conductas de estas, así irá aumentando el grado del narcisismo. En primer lugar, manejan los sentimientos. Hacen que los demás se sientan culpables invocando el amor, la amistad, la familia o la profesionalidad. Sabe que las personas pueden ser emocionalmente dependientes de él y se aprovecha de ello. No duda en sacar ventaja de la dependencia emocional de las personas que lo aman. En segundo lugar, exige todo a los demás. Exige perfección por parte de los demás, que los otros sepan qué es lo que él desea, que estén totalmente disponibles para él, que sean capaces de responder inmediatamente a todas las preguntas, que nunca cambien de opinión, que lo apoyen de forma incondicional en todas las ocasiones. En tercer lugar, explota los sentimientos morales de los otros, el deber, la generosidad, la cortesía, el humanismo, el altruismo, y lo hace exclusivamente para satisfacer sus necesidades. El narcisista sabe utilizar los sentimientos morales de las personas que le rodean. Estos sentimientos son los que determinan la valoración moral que para los individuos tienen las acciones de quienes le rodean. Cuando el narcisista los controla, se puede decir que determina sobre el bien y el mal de las personas. En cuarto lugar, pone en tela de juicio la competencia, la personalidad, la idoneidad, la capacidad y las cualidades de los demás. Critica y menosprecia para crear angustia y después juzga para debilitar a quienes le rodean. En quinto lugar, es celoso. Está celoso de todo el mundo, incluida su familia. El narcisista se considera el centro del universo, especialmente el universo más próximo, de la familia, los amigos, y por lo tanto recela de cualquiera que le quite ese protagonismo. Toda la atención tiene que ser para él y no permite a otro protagonista en su entorno. En sexto lugar, recurre a halagos, regalos y servicios para mejorar su imagen. El narcisista es un experto en el manejo de los refuerzos positivos. Cuando le conviene, sabe ponerse a disposición de los demás para conseguir todo aquello que quiere. A diferencia de una persona generosa, es que esta última lo hace de forma desinteresada, sin esperar nada a cambio, mientras que el narcisista todo lo hace de una forma totalmente interesada. Cada acción positiva que toma, espera de la respuesta de la otra parte con algo que él desea. En este toma y dame, siempre el saldo ha de ser favorable a él. Y si ve que esto no sucede, vendrán las recriminaciones, echándote en cara a todo lo que el narcisista ha hecho por ti y a lo que tú no le correspondes. En séptimo lugar, es una víctima nata. Constantemente se hace pasar por víctima. El victimismo es una técnica que maneja muy bien el narcisista. Llamamos victimismo a la utilización del sufrimiento como recurso de modo habitual. Esta actitud supone una trampa que el narcisista utiliza para conseguir todo aquello que quiere. La eterna queja sitúa al que la emite en el papel del bueno o del pobrecito que sufre las ofensas y los ataques de los demás. Los que se consideran víctimas se sienten sufridores justificados. Nos lo hacen ver a todos los demás para de esta manera doblegar nuestras decisiones. En octavo lugar, son irresponsables. Cuando le interesa, no se siente responsable de nada. Y hace a todos los demás responsables de todo. El narcisista tiene la habilidad de transmitir la responsabilidad a los demás cuando le conviene. Si las cosas salen bien, rápidamente se atribuye los méritos, pero en cuanto hay algún problema, rápidamente busquen. Identificar a un narcisista no siempre es fácil. Las personalidades narcisistas tienen muchos elementos comunes con psicópatas, sociópatas, maquiavélicos o egoístas. Vamos a citar aquí 30 conductas que son típicas de los narcisistas. No quiere que nadie pueda saber lo que piensa, siente o cree. Por lo que vive una vida representada en la que interpreta el papel que le conviene en cada momento, no importándole lo que haya de verdad en todo lo que transmite, sino solamente aquellos fines que persigue. En décimo lugar, se evade de las situaciones. Siempre contesta de manera evasiva. Sabe que el ser categórico o afirmativo puede condicionar su próximo movimiento, por lo que evita dejar claro su pensamiento y responde generalmente con vaguedades. En décimo primer lugar, puede cambiar de tema sin transición durante una conversación. Esta es una habilidad que le es muy útil, ya que le permite escaparse cuando la situación se pone complicada. Si el tema del que le hablas le compromete o le acusa, con toda naturalidad comenzará a hablar de otro asunto para eludir las acusaciones que pudieras hacerle. Y lo hace sin inmutarse y sin pestañear. A veces recurre a giros teatrales para despistar al oyente. Puede alegar que sufre un fuerte dolor en el costado y a continuación empezar a hablarte de sus problemas de salud para que sin que te des cuenta abandones aquello de lo que le estabas hablando anteriormente. En décimo segundo lugar, evita o abandona reuniones y entrevistas. El narcisista calcula bien cuál es su conveniencia y en principio evitará todos aquellos encuentros que considere que le pueden perjudicar. Ideará todo tipo de disculpas para no participar en reuniones o entrevistas en las que pudiera salir perjudicado. Si se da la circunstancia que asiste sin saber nada y las cosas se tuercen, abandonará la reunión en el momento en que crea que puede salir dañado. Y para ello no dudará en utilizar cualquier tipo de estratagema como alegar la enfermedad grave de un familiar o cualquier otro acontecimiento que le permita zafarse de la situación comprometida. En décimo tercer lugar, evitará el contacto directo. En muchas ocasiones el narcisista utiliza medios indirectos como a otras personas, contestadores automáticos o mensajes escritos para transmitir sus mensajes. De este modo evitará confrontar con la gente. Utilizan esta técnica especialmente cuando quieren comunicar malas noticias y prefieren no hacerlo ellos mismos directamente para evitarse el mal trago que han de pasar. En décimo cuarto lugar, hace razonamientos lógicos para convencer. Invoca razones lógicas para justificar sus demandas de control. Sabe justificar todas sus exigencias para que todo parezca natural y lógico. Como él es un ser superior, es normal que todos deban someterse a sus designios. Otra cosa distinta sería ir en contra del sentido común. Su capacidad de argumentar es enorme, por lo que casi siempre consigue imponer sus criterios. En caso de que alguien se resistiera, entonces, inevitablemente recurre a la ira. En décimo quinto lugar, distorsiona, interpreta y dice mentiras para ocultar o descubrir la verdad según le interese. Interpreta todo a su manera. Para él los hechos son adaptables a sus necesidades. Lo importante es que la realidad valide aquello que él pretende. Para ello, la realidad se moldea a sus deseos. En decimosexto lugar, rechaza las críticas y niega las evidencias. Cualquier persona que lo critique está equivocada por definición. Negará todo aquello que esté en su contra. Cuando alguien se opone a él o a sus decisiones, lo hace, según él, por envidias, celos o rivalidad. En décimo séptimo lugar, a veces recurre al chantaje y a las amenazas implícitas. Evidentemente, el narcisista no se corta a la hora de conseguir aquello que pretende. Para ello, hará uso del chantaje, ya sea emocional o incluso físico, y utilizará las amenazas tanto veladas como directas. Para el narcisista, el fin justifica los medios, por lo que no dudará en hacer aquello que crea conveniente para conseguir todos sus fines. En décimo octavo lugar, el narcisista es conflictivo. Crea conflictos para manipular a su entorno. Especialmente en el mundo laboral, el narcisista suele ser muy conflictivo, ya que le interesa manejar la desconfianza y la rivalidad entre sus compañeros o subordinados. No dudará en crear situaciones tensas que redunden en su beneficio. Sabe que para dominar las situaciones le vale más dividir que unir. En la familia también puede actuar de una forma similar si las circunstancias lo requieren. En décimo noveno lugar, se adapta a cada interlocutor. Se comporta de manera diferente y modifica la expresión de su pensamiento según las personas y las situaciones. Es un ser camaleónico que sabe adaptarse a las personas que tiene enfrente. Es capaz de dar versiones diferentes de la realidad según quien sea su interlocutor. De esta manera consigue suministrar la información que desea según a él le conviene. En vigésimo lugar, es mentiroso. Miente casi siempre que habla o incluso por omisión. El manejo de la realidad a su antojo le lleva a mentir casi permanentemente o a una forma más sibilina de la mentira como es la omisión. El ocultar la verdad o parte de ella también es una manera de la mentira y si cabe más dañina, ya que confunde más a quien la escucha. La vida del narcisista es una interpretación en la que la verdad de lo que ocurre carece totalmente de importancia. En vigésimo primer lugar, conoce bien a sus adversarios. Utiliza la ignorancia de sus oponentes e intenta hacerles admitir que es superior a ellos. Cuando se da cuenta de las carencias de aquellos a los que quiere controlar, lo utiliza sin ningún escrúpulo para aparecer ante ellos como una persona preparada y conocedor y ganarse así su confianza. De esa manera espera hacer serviles a todos aquellos que le rodean. En vigésimo segundo lugar, es egocéntrico. Ser egocéntrico consiste en una exaltación exagerada de la personalidad de uno mismo hasta considerarla como el centro de atención y el centro de las actividades de todos. En la persona egocéntrica, la imaginación y el pensamiento están constantemente ocupados consigo mismo y sus intereses, por lo que es incapaz de ponerse en el lugar de otra persona y de contemplar desde el punto de vista del otro yo el aspecto que tienen las cosas y los acontecimientos que ocurren. El egocéntrico coloca sus pensamientos sobre los pensamientos de los otros. Lo que él piensa, opina, razona, cree y decide, es primero y más importante que los del resto. Por lo tanto, el mundo gira alrededor de su individualidad. En vigésimo tercer lugar, es incongruente. Lo que dice no se corresponde con lo que hace ni con lo que piensa. La congruencia de una persona significa ser fiel a uno mismo y mantener una relación lógica y coherente entre lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. En el narcisista no ocurre esto ya que mantiene ocultos sus pensamientos para que no los conozcamos de verdad, lo que hace que siempre está en función de sus intereses personales y los fines a lograr de los demás y respecto a los sentimientos siempre giran en torno a sí mismo, a su sentimiento de superioridad y a ser el centro de su universo. En vigésimo cuarto lugar, invoca la urgencia para obtener una ventaja sobre los demás. Así te impide pensar y reflexionar sobre lo que te demanda. Esta es una técnica muy usada por todos los manipuladores. Siempre te pide todo con prisas y urgencias para que tu mente no procese toda la información. Ya en la fase de la conquista narcisista, una de las características fundamentales es la velocidad con la que todo ocurre. Se produce un vendaval de emociones que te impide pensar acerca de todo lo que está ocurriendo. Al poco tiempo de conocer al narcisista ya está viviendo contigo y tú aún no sabes si de verdad lo amas. En vigésimo quinto lugar, ignora al otro. Niega los sentimientos, deseos, necesidades y derechos de los demás. De acuerdo a su personalidad, que está centrada sólo en él, cualquier sentimiento, necesidad o deseo de la otra persona sólo tendrá validez si coincide con lo que él desea. Sólo son válidos aquellos deseos que al narcisista le convienen. En décimo sexto lugar, engaña. Rechaza implícitamente las peticiones pretendiendo ocuparse de ellas. Hace como que va a interesarse por tus problemas, pero sólo para conseguir que no lo molestes, y así que lo dejes tranquilo. Cualquier petición que a él no le interese, hará como que trata de complacerte en ello, pero buscará la manera de escabullirse, ya sea cambiando de tema o prometiendo la solución y después alegando inconvenientes para no llevarla a cabo. En vigésimo séptimo lugar, crean mal ambiente. El narcisista genera sentimientos de malestar, angustia o falta de libertad en su entorno. Esta forma de permanente exigencia hacia los demás para que valoren su posición de superioridad, el uso de todo tipo de artimañas para imponer sus criterios, crea un ambiente de fuerte hostilidad a su alrededor, ya sea contra él o de los otros entre sí. En vigésimo octavo lugar, manipula a todas las personas que le rodean. Se las arregla para hacer que otros hagan actos indeseados. Siempre trata de conseguir todo aquello que se propone. Que todo se conduzca por el camino que él desea. Para ello, no dudará en usar todas las técnicas manipulatorias de las que disponga. Al fin de todo, su único afán es imponer su voluntad a todos aquellos que le rodean. En vigésimo noveno lugar, no le importan los medios, solo los fines. Logra sus objetivos en detrimento de los demás. Nadie ni nada le importa salvo el mismo. Su única finalidad es imponer sus criterios y de esa manera considerarse el centro de todo, el ser más importante. Y en trigésimo lugar, es polémico. Es objeto de discusiones frecuentes y recurrentes. Su manera de hacer las cosas, el hecho de dar una versión a cada persona según le convenga, el adaptar sus criterios morales dependiendo de la persona con la que trate, hace que su conducta sea conflictiva y polémica de forma permanente. Siempre en el entorno del narcisista reinará la confusión y el desorden. He pretendido en estos 30 puntos hacer una revisión extensa, pero no exhaustiva, de 30 rasgos característicos de las conductas de los narcisistas. Estoy seguro que alguna conducta se me ha quedado en el tintero. Os invito a dar vuestro punto de vista al respecto. Cada caso y cada experiencia son únicos y darlos a conocer nos ayuda a todos. Puedes hacerlo de forma anónima utilizando un seudónimo si prefieres no ser reconocido. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.